Quiero decirte cuánto te quiero Pero al momento de decírtelo no puedo Tiemblan mis labios, pues tengo miedo Te quiero tanto que decírtelo no puedo Quiero decirte lo que yo siento En mi canción revelaré mis sentimientos Eres mi vida, ay, lo que más quiero Mi mundo es rosa cuando en mis brazos te tengo Te amo Te amo Yo te quiero mi amor por encima de todas las cosas A tu lado me doy cuenta que hay muchas cosas hermosas A mí que nunca me habían gustado y me gustan las rosas Hoy estoy escribiendo unos versos y hoy es otra cosa Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quiero decirte lo que yo siento En mi canción revelaré mis sentimientos Eres mi vida, ay, lo que más quiero Mi mundo es rosa cuando en mis brazos te tengo Te amo Te amo Te amo Te amo Yo te quiero mi amor por encima de todas las cosas A tu lado me doy cuenta que hay muchas cosas hermosas A mi que nunca me han gustado y me gustan las cosas A mi que nunca me habían gustado y me gustan las rosas A mi que nunca me habían gustado y me gustan las rosas Hoy estoy escribiendo unos versos y hoy es otra cosa Te amo 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 Te amo